Mi marido es tan sumamente insoportable que me estoy planteando dejarle. Amor mío, no sabes lo mucho que te quiero, cielo. Odio vivir contigo. Lo entiendes, lo odio. ¿Por qué vas a dejarme precisamente ahora? Haberte encontrado fue una pena. ¿Qué es lo que te he hecho? Es tan sencillo dejarte que hasta lo siento. Gracias.